Todo el día, a toda hora en www.agromedios.com y Contacto Rural, Revista Digital. Amigos, las exportaciones de bienes terminaron el año con un aumento del 2,2% después de una suba del 9,7% en diciembre, después de altibajos que se registraron con 5 aumentos y 7 bajas mensuales, las ventas al exterior de bienes terminaron subiendo un 2,2% el 2019 frente al 2018, es decir, un moderado crecimiento. El monto alcanzado en el año cerró 31 de diciembre con 7.639 millones de dólares, 164 millones de dólares más que el año anterior. En el último mes, las solicitudes sumaron 648 millones de dólares con un aumento del 9,7% con respecto a diciembre del 2018. A partir de esta tendencia se destaca fundamentalmente el desempeño de China como principal destino, seguido por Brasil, la zona franca de Punta Pereira, Estados Unidos, Argelia, zona franca, Fraiventos, Holanda, Argentina, Cuba, Perú, Rusia y Paraguay en los primeros lugares en materia de negocios. Los 20 destinos de exportación se destacaron con fuertes subas, en solicitudes de negocios con Cuba y Perú en el rubro del arroz, y en el caso de Bolivia, en el sector de los productos químicos. La carne lideró el ranking en diciembre con una suba del 35%, seguido de la madera, los lácteos, los cereales, la soja, es decir, el complejo agroindustrial uruguayo sigue firme en los primeros cinco lugares, posteriormente se ubica el plástico y los productos de molinería, y en el octavo lugar los vehículos. La ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Aichenbach, repasando los contactos que ya en diciembre pasado se mantuvieron con el presidente electo Luis Lacalle Pou y su futuro equipo económico de gobierno. Desde ese año, parte del año pasado, conformamos con el liderazgo de la presidenta de la Unión de Exportadores, grupos de trabajo donde participan las empresas, los empresarios, con tres temas que nos preocupan y que se lo vamos a... lo tenemos como hoja de ruta para tratar con las autoridades. Hoy lo estamos tratando con el actual gobierno, con quien estamos viendo toda la problemática de la competitividad y que lo vamos a plantear a las nuevas autoridades y la hoja de ruta está trazada. que tiene que ver con puerto, logística y conectividad, que tiene que ver con cuánto cuesta producir en el Uruguay con respecto a producir en otros países, y otro tema que es acuerdos comerciales. Entonces, basados en esos grandes temas, se abren subgrupos de temas en cada uno de esos grupos. Cada uno de esos subgrupos tiene una hoja de ruta también para aportar al Ejecutivo próximo. Por lo tanto, en los próximos meses estaremos visitando a los futuros ministros con nuestra hoja de ruta, que va a ayudar a provocar cambios a nivel del Estado para mejorar la competitividad, que va a ayudar a tener insumos a los futuros ministros como lo tienen los actuales, y que hemos logrado eliminar trámites, tasas sin contraprestación de servicios, y hemos hecho un relevamiento profundo de lo que necesitamos cambiar para mejorar la competitividad y la rentabilidad de nuestras empresas para poder generar más fuentes de trabajo. Yo creo que tenemos que seguir trabajando codo a codo, tenemos que darle insumos al Estado, al próximo gobierno también, porque es en base a esos insumos de la problemática en donde vamos a poder juntos superar los obstáculos. Y si le va bien a una empresa uruguaya, es el mejor ejemplo para que vengan a invertir al Uruguay. Por lo tanto, es un trabajo de codo a codo, todos juntos, y hay que construirlo. Sí, obviamente, si las empresas uruguayas no están conformes, no funcionan bien, no tienen ganancias, mal puede venir una desde el exterior a hacerlo. Y eso lo vi en Inglaterra cuando en un discurso Margaret Thatcher lo decía, tiene que irle bien a las industrias del país para que vengan inversores, porque es el mejor ejemplo de la certeza que puede dar un país para generar más cantidad de empleos y certezas a los inversores. Yo creo que hay cierta madurez para trabajar con todos, porque hemos trabajado 14 años con el actual gobierno y se ha aprendido mucho, hemos aprendido a trabajar en conjunto y hemos sacado cosas interesantes para mejorar la competitividad. ¿Que falta? Falta. ¿Que no se hace todo? También. Entonces, creo que con nuestras hojas de ruta vamos a poder ayudar a generar esos cambios, porque no hay que olvidarse que las organizaciones empresariales estamos para provocar esos cambios y hacer que se desarrolle el país mejor para que la gente tenga mejor calidad de vida.